23 de abril del 2019, bien les voy a publicar la fecha de lo que va a pasar dentro de 5 años Sería 15 de abril del 2024, que es lo que va a pasar, lo mismo Filipinas, Japón, la erupción del volcán, los dos sismos de Filipinas Los dos sismos, o posiblemente ahora sí toque fuerte en la Ciudad de México Para la Ciudad de México sería para el 20 de abril, más 5, porque le dio vuelta a todo el mundo Va a temblar en Perú, Ecuador, Venezuela, Indonesia Menos 5 en Indonesia, sería el 10 de abril en Indonesia Y eso es todo, 15 de abril del 2024 Para eso sirven mis calendarios